El nombre pinche gringo es porque tenía un amigo de siempre, es de Dan, pinche gringo, carajo. El nombre es muy importante para nosotros porque gringos algunas veces van a México con un poco de arrogancia. Piensan que Estados Unidos es mejor de México, pero con el nombre pinche gringo tenemos más humildad para ofrecer nuestras cosas gringos con poco de humildad. Sin duda la cultura laboral norteamericana como la cultura laboral mexicana tienen diferencias importantes, pero creo que encontramos un punto medio que de alguna manera ese equilibrio está generando una cultura laboral casi casi in-house, donde estamos mezclándolas, donde todo el tema de la obsesión por el detalle de este lado, como la calidez del mexicano, empoderan mucho nuestro servicio al cliente. Como dos meses pasados tenía una entrevista con una persona viviendo en Estados Unidos por 27 años. Y pasé un semáforo rojo, fui a la policía, era deportado a México. Tienes dos hijos, una esposa y 27 años en Estados Unidos. Para mí no es justo. Y ahí dije, mira, voy a unirte de más deportados posible, porque es una manera nosotros de podemos ayudar en la situación. Tuve la mala suerte, como tú dices, yo creo que no fue tan mala que me deportaran. Bueno, tenía un DUI, entonces te platicaba hace rato, el sheriff no te deporta, simplemente ellos te mandan a la cárcel, pagas una fianza y pues sales. Pero tuve la mala suerte de que estaba ICE en ese momento ahí, entonces me mandaron para atrás. Creo que la gente como nosotros, indocumentados, tenemos un perfil como bastante interesante, porque venimos con un conocimiento diferente de cómo hacer las cosas. No quiero decir que sea mejor o peor, sino que es diferente y encaja perfectamente aquí en el restaurante. Bueno, las ventajas, pues prácticamente somos más libres en nuestro propio país. Hacemos más trabajos, algunos tenemos experiencia, algunos que no, ¿verdad? Tenemos la oportunidad. En mi caso, tengo mucha experiencia, entonces me ha permitido trabajar en diferentes lugares aquí en México. Y mi último trabajo es aquí, entonces realmente estoy explotando mi propia experiencia aquí. Y la gente que venga para acá, realmente pues tengan la idea de que si con ese conocimiento que traen de allá, es bastante valioso y que hay lugar para todos nosotros. Escribí una nota un día después de la elección de Donald Trump. Yo escribí, rechazamos xenofobia, estereotipos, racismo, apoyamos sinergia, comprensión, trabajamos juntos, compartimos nuestra cultura de Estados Unidos y la cultura de barbecue por nuestros clientes. Deberíamos murros en este país de me encanta. Sinceramente, el pinche gringo.